Every which way, eh, 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 every which way. ¡No! ¿Sapo? ¡Pederrito! ¡Espera! ¡Pederrito! ¡Pederrito! Hizo mucho al intentar protegerme. Quiero que Lily vuelva para verme. ¡Ni! Ya sé que estoy exagerando con los efectos. Pero este es mi momento culminante. Es un truco que aprendí en Sudamérica. Goma de máscara movediza. ¡Buen intento! ¿Diego? Desde el este, hacia el oeste, y de forma apremiante, yo tomo tus poderes. ¡Para siempre! ¡Y en adelante! ¡No! ¡Elec! ¡Rujéntate de él! ¿Qué? Un libro volador. ¡Rápido! ¡Así! ¿Cómo romperemos el campo de fuerza? ¡No! 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 ¡Debilitó mis poderes! ¡Deje en paz a mis amigos! ¡Ah! ¡Mak! ¡Chicos, lo hice! ¿Qué tal esto, directora? ¡Ara, volador! Pero nuestros amigos nos ayudan a superarlo. De acuerdo, vamos a hacerlo, pero... ...me debes una muy grande. ¡No! ¡Ha vivido aquí más de lo conveniente que la directora se vaya para siempre! ¡Ah! 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 ¡Esto no puede pasar! ¡No puedo ser otra chica ordinaria! No eres ordinaria, Maddie. ¡Eres una pantera! Para probar si aún tengo poder, quiero flores por doquier. ¡No puedo pasar! ¡Ara, tope! ¡No puedo pasar! ¡Ara, anotar, a una, no! Gracias por ver el video.